¿Buscas invertir en Punta Cana? Reserva Real es tu gran oportunidad. Residencias de lujo con un estilo único y pintoresco. Ubicadas a pocos minutos de la playa, en la prestigiosa y privada comunidad de Cocotá Golf en Country Club. Con su arquitectura inspirada en el encanto de la ciudad de Portofino, Italia, despertarás con hermosas y coloridas vistas en nuestros apartamentos de una y dos habitaciones con terminaciones de alto nivel. Vive en un ambiente paradisíaco y disfruta de nuestro club de playa privado, restaurantes, cinco piscinas, plazas comerciales y un campo de golf de 27 hoyos. Además, acceso ilimitado al Hotel Meliá Caribe Beach, gracias a nuestra alianza con la prestigiosa cadena Meliá Hotels International. En Reserva Real, tu inversión está asegurada, ya que nos encargamos de la renta vacacional de tu propiedad a través de nuestra división Caribbean Conexion, asociado a Cherry Tier. Compra ahora con mobiliario y diseño de interiores incluidos y ahorrate hasta $25,000. Esta es la gran oportunidad de invertir en tus sueños. Reserva Real es la inversión de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!